Oye, y atención y colocándome de esto también, allí van a desfilar también trajes de baño y hay una nueva tendencia que se está imponiendo este verano que es el bikini y que viene de la palabra Baywatch, el traje de baño de solo una pieza. ¡Qué lindo! ¿Dónde comprarlos? ¿Cuáles son las tendencias que marcarán este verano? Véanlo en el siguiente. Eso es de verdad. ¡Es el cupe! ¿Te gusta el traje de baño entero, fíjate? Sí, tengo harto. No solamente te sirve como para ir a la piscina, sino que además puede ser usado de body. Un momento fue tristemente segregado. Estaba tristemente segregado tiempo pasado. ¿Y es que el traje de baño entero, ese que rápidamente nos recuerda a Pamela Anderson? No solo está de vuelta, sino que ha desplazado incluso al tradicional bikini. Son tantos los beneficios que esta prenda trae consigo que las mujeres lo están prefiriendo. Y ojo, que no solo como un traje de baño, ponga atención a los próximos minutos y vaya pensando cuál es su favorito y a precios increíbles. Desde sus inicios, por allá por el año 1916, el traje de baño ha tenido atrevidos cambios, algunos más sensuales que otros, hasta llegar a la gran variedad que ya conocemos. Pero nos vamos a detener en los años 90, para ser más precisos a fines de los 80. Y desde ahí, este modelo, quizá ha vuelto infaltable en el clóset de las mujeres. Me gusta el traje de baño entero, fíjate. Sí, tengo harto. Me gusta, encuentro que se ve más, como más elegante, tapa un poquito más las pifias, ¿no es cierto? Y se ve como más estilizado uno, sí. Lo que pasa es que ahora hay un giro en torno como al diseño, básicamente, porque el traje de baño nunca se ha ido, siempre ha estado. Pero en un momento fue tristemente segregado a quienes no querían, slash, podían usar bikini. Pero, por ejemplo, este modelo, ahí, con un agujero, no sé si se ve, con un destapado en la cintura, ¿ves? Deja un leo desnudo y marca inmediatamente el contorno de la cintura, inmediatamente, igual que algunas rayas, por ejemplo. Yo he visto algunos que tienen como una franja como negra en la parte de la cintura, un poquitito más abajo del busto, y hace como una ilusión óptica de que te veas mucho más acinturada, con una silueta mucho más formada, te ayuda, obviamente. Hay algunos que incluso tienen como una cosa que se llama power net. Eso es un buen dato. Power net, que es como que te aprieta, o, por ejemplo, te levanta un poquitito las pechugas y como que te arma. Y es que dicen sus usuarias que las cualidades del traje de baño Tipo Body son varias. Acentúa la cintura, las hace ver más estilizadas, alarga el cuello y muchas otras atributos. Escuche a los expertos en imagen, Nicole Putz y Fred Redondo. Responde un poco a la nueva tendencia también que a lo que se llama, entre comillas, la mujer real. Es decir, aceptar que la mujer tiene curva, que la mujer ha tenido niños, que ella no tiene este cuerpo perfecto, pero que no quiere ir con el traje como para la mujer. Era como o el bikini de joven o a una cierta edad tiene una pieza. Y ahora se le propone como varias variaciones para adaptarse al cuerpo de la mujer. Por ejemplo, los curl-out que van de forma simétrica hacia ambos lados podría ser una buena opción. Pero si tenemos un rollito justo en la parte de las caderas, mejor cubrirlo y optar por un off the shoulders o mostrar un solo hombro descubierto de forma asimétrica. Y de esa forma llevamos la tensión a los hombros y no al abdomen. Y lo bueno es que no solo los usan como traje de baño, mucha gente me los compra como para hacer ir a bailar. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Con solo 24 años, Francesca Ciraulo, diseñadora de vestuario, ha sido testigo fiel del boom que nuevamente existe por esta pieza. Yo creo porque es una prenda que es fácil que te quede bien. Ayuda a que el cuerpo se estilice. Bueno, como el traje de baño que como que te divide el cuerpo en dos. Y también mucho por confianza. Ella diseña y confecciona y curiosamente ha sido el traje de baño Baywatch el que más ha vendido. Imperdible. Este es el último que me quedé allá, se fueron al tiro también. ¿Y qué talla E? Este es talla S. Ah, ese es más chiquito. Y generalmente la talla S le hago para que quepa hasta un 40 de pantalón. Lo mejor de todo, los precios. Todos están a 15 mil y para regiones cuento con envío gratis. Para la gente que ahora está viendo ese coupé, un descuento. ¿Cuánto le podemos hacer? ¿Cuánto puede quear? Si vienen al taller mostrándome algún pantallazo de la entrevista, un 20% de descuento. En Facebook me pueden encontrar como Fran Ciraolo y en Instagram como Tienda Fran Ciraolo. Señor, te me gusta el lanzo igual que el primer día. Bienvenida a la tercera dinamquía. Sin duda lo más atractivo es que no solo es cotizado para la piscina o la playa. La tendencia indica que es usada como una prenda de vestir, que le da un toque especial al look. Lo puedes usar también al traje de baño como una opción tipo body, con un jean, por ejemplo, para ir a bailar. Muy playero, unos vestiletos negros o color nude y listo. Sí, pues sí, yo encuentro que el traje de baño entero está de moda hace mucho rato. Y de hecho lo encuentro bastante práctico, te diré, porque no solamente te sirve como para ir a la piscina, sino que además puede ser usado de body. Misma opinión tiene el gerente comercial de Acemare, quien ha visto cómo el de una pieza desplaza a sus sexys contendores. Este traje de baño, a ver, tiene varias gracias. El primero es que tiene una malla adentro que nosotros le llamamos power net, y que cuando tú te la pones funciona como una faja. Entonces te reduce entre una y dos tallas. Y además que hoy vienen con otra gracia, mire. Este tiene una copa soft, exactamente, tiene una copa soft que es desmontable. Si es que tú tienes el busto firme, se la puedes sacar, y si no, la dejas puesta y así te afirma el busto. Sí, además... Además tiene eso, mire. Exactamente. Y para que vean que en Acemare nos preocupamos de todas las mujeres, que está este traje de baño que tiene la faldita, que las mujeres lo han pedido mucho cuando van a República Dominicana, Cancún, ven que todas las gringas andan con este, y aquí lo piden cualquier cantidad, y se lo llevan, ya que te disimula cualquier estría o algo que tenga la mujer. ¿Y los precios, Ivo? Tenemos que destacar que este traje de baño, antes costaba 56.800, y ahora está solo 20.000 pesos. Y todas las amigas del SQP que vengan a Manuel Montt 2054 va a tener un 10% adicional de descuento. Ah, está bueno. ¿Ya? 18.000. Exactamente. Famosas lo prefieren, mire estas imágenes, entre ellas fanáticas por el Baywatch, Carola Julio, por supuesto. Panadar es mucho más cómodo el trajeño entero, como el trajeño más deportivo, digo. Oye, y diseños igual, con colores fuertes. Está liso, fíjate. ¿Liso? Liso. Que el Calderón, Suyunta, Best of Luck, Daniela Castro, Marcela Bacareza, y así la lista suma y sigue. Que esto es otra cosa, esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Pero salimos a tantear en terreno en Arena Solimar, y nos encontramos con el body, aunque también con este tradicional bikini. ¿Qué es lo que más se ha visto acá en Reñaca? Acá, y nosotros, nosotras somos de Argentina, queremos implementarla enteriza. Un estilo de traje de baño diferente, pero que no pasa de moda, no muestra mucho, pero deja harto a la imaginación. Es el Baywatch, o de una pieza, y que llega incluso a ser considerado parte importante del outfit y del look. Tenemos que hacer una pausa comercial, y bueno, hay una mujer que ya está absolutamente lista.